Bienvenidos al Coffee Break, sí, momento de hacer esa pausita, señores, para conversar un poco, para cherchar a veces, para discutir otras veces, pero yo creo que, bueno, no sé si esto va a causar discusión o la cuestión es que ustedes pueden opinar con nosotros llamando al 809-289-0100. ¿Y cuál es el tema que surgió? Estábamos tratando de buscar un tema y yo me recuerdo, o sea, yo subo mucho en mis redes sociales, el que lo quiera seguir, el Andrés Castillo, yo subo mucho cosas, stories de yo y mi novia, reto sano, perdón, mi novia y yo, español, lo has hecho de nuevo. Nosotros nosotros gozamos mucho, o sea, tenemos una amistad muy cercana, entonces yo, yo siempre subo stories de yo, por ejemplo, los stories que están en mi Instagram ahora mismo son yo obligándola a hacer ejercicio y ella lo odia, entonces te explotan en el piso y yo le tranco la nevera con un candado y, o sea, para fuñirle la paciencia, suyo cada rato. Y lo subo y la gente se ríe y cosa, yo lo disfruto. Entonces, yo estaba scrolling y yo veo un caption que dice, las mejores parejas no se están publicando al aire todo el tiempo, se disfrutan en privado. Loco, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, porque para mí, si es por eso, entonces, cásate legal y no hagas una ceremonia, ¿no? Para mí es lo mismo. Esa es la ceremonia, ¿sabes para quién es? Es para compartir tu amor y hacerlo público y que todo el mundo te vea y vaya para tu boda. Si no, ve para City Hall, firma tu papel de matrimonio y vete para tu casa. Ok, bueno, pueden llamar al 8092-890-100 para opinar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que también hay tantas parejas que muestran una cosa que no son. Eso 100%. Entonces, yo creo que se refiere más como a, no sé, Ara, ¿qué tú opinas? Yo de verdad entiendo que eso depende mucho del tipo de persona que tú seas. Porque si tú eres el tipo de gente que usualmente no publica nada y solamente publica un post con tu pareja, yo te lo creo. Pero hay gente que de verdad excesivamente lo comparte y se ve que... Como yo. No, 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 no. No, tú no eres excesivo. Tú no eres excesivo. Tú no eres excesivo. La gente que es excesivo es que tú entras su perfil y no hay una foto de él como persona. Ok. Ok. Es una gente excesiva. Bueno, vamos a tomar... Y tú ves que están como llenando un vacío, ¿eh? Haciendo eso. Ok. Overcompensando. Ajá. Vamos a tomar una llamada a ver qué opina nuestra gente. Hello. Hi, hello. Good morning. Good morning. Hello, good morning. ¿Con quién hablamos? Vamos. Hola, habla Karen. Carol, baja un poco el volumen de la radio para poder escucharte bien. What's up? Bueno, ahí tengo la opinión. Dígalo. Dígalo. Verdad. No hay que decir que todo el perfil chale de eso, ok. Pero también hay que ser honesto. Es el perfecto, ese post de que supuestamente no necesitaría subir fotos porque hay gente escondiendo cosas. Es que yo compro algo, como que se inventó ese post porque, ok, a ver que los extremos todos son buenos, pero el que no tuve fotos, algo bueno. Ok. Es verdad, loco. Ey. Me gusta su uso. No, no, pero no siempre, ¿eh? No siempre. No siempre. Por eso dije lo de que depende de quién tú eres como persona. Porque si tú eres el tipo de gente que nunca sube nada, tú no vas de repente a comenzar a subir algo. Tenemos otra llamada. Vamos a ver qué opinas. Creo que estamos profundizando. No, pero eso me gusta porque a mí me picó ese diálogo. Yo subo muchísimas fotos de Priscila y yo, y stories y cosas retosando y me salió esa cosa y yo, pero tú te estás volviendo loco. Yo soy feliz con mi pareja. Ya tenemos a alguien en línea. Ah, aló. Good morning. Good morning. ¿Con quién hablamos? Habla Kenneth. Kenneth, ¿cómo estás? Kenneth, what's up? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre este tema? Ok, eso es un tema muy relativo porque en realidad yo casi no subo nada, en mi caso, yo casi no subo nada a mi Instagram ni a mi Facebook. Yo subo cosas de auto, cosas de bromas, cosas de mi hijo y casi nada con mi esposa. Pero en ocasiones especiales yo sí subo cosas con mi esposa. Ok, está bien. O sea, yo conozco gente que están casadas y solamente tienen el Facebook o el Instagram llenos de ellos como personas, no de ellos porque los posten. Ok. Claro, y ahí sí yo encuentro que hay un chismado de peligro que es en el que estás sobre posteando. Es como que tú te estás exponiendo en las redes sociales, más hay cosas que no las estás exponiendo, que forman parte de tu vida personal también, pero las... Ok, sí, me hace sentido. Porque también si tú tienes una vida con tu pareja, eso tiene que ser parte de tu día a día. Exacto. Y si tú subes cuatro posts a la semana, conchale, no me lo hagas. Ahora, si tú eres como Kenneth o como mi esposo, por ejemplo, que él no sube casi nada de él ni de nada, pues no importa si no lo sube. Es porque realmente él es así, él no sube cosas. Tenemos otra persona en línea, vamos a ver qué opina. Jonathan por aquí. Jonathan, what's up? Todo bien, todo bien. Bueno, miren, lo que pasa es, en este país principalmente, está muy de moda que las mujeres que son chapeadoras no tienen una sola foto con ninguna pareja. No, no, claro, claro. Tienen 50.000 fotos y no tienen una con su pareja. Lo que pasa es que ese es su trabajo, eso no es su vida personal. Exactamente. El Instagram es la vitrina y ellas son el producto. Ok. Dios mío. No, pero, pero, por ejemplo, eso no va tan lejos de lo que estábamos hablando. Algo que, algo quiere esconder. Esas son personas que no quieren mostrar esa parte de su vida. Exacto. Y punto. Y tienen una razón detrás. Oh my God, otra llamada. A ver, hello. Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Subir o no subir fotos con tu pareja? ¿Subir o no subir? Esa es la cuestión. Yo, bueno, yo subo de vez en cuando. De mi parte, por ejemplo, yo personalmente, yo no subo muchas fotos ni de mí mismo. O sea, a mí me gusta hacer muchas fotos de paisaje, cosas así. Ok. Exacto. Pero yo estoy de acuerdo con Zeny, o sea, eso depende mucho de la persona. Hay gente que le gusta publicar de todo y publica fotos de su pareja, muchas fotos de su pareja y son felices. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo tengo muchos amigos así, y particularmente tengo un amigo que terminó recientemente su relación con su pareja, que subía muchas fotos juntos, pero tú no estabas, o sea, cuando tú estabas con ellos, que ellos tiraban muchas fotos y concentraron una foto así, muy bonita y cosas, pero después de la foto como aburrido, por un lado. O sea, ahí es que yo voy. Sí, sí, sí. Ahí es que voy. La pantalla. Ahí es que voy. Exacto, o sea, pero eso depende mucho de la persona, ¿no? Es que, porque tú hagas eso y que todo el mundo sea así. Exacto, exacto. O sea, no es que el posteo que vio Andrés no tenga razón, pero no aplica para nada en todos los casos. Son casos muy particulares de gente que vive para el Instagram, pero no viven ellos. El post que yo vi, repito, era muy finite, era, era en compás, o sea, en compás, todo, era todo el que publica fotos con su pareja, no está disfrutando su pareja. La persona que puso ese post se está cubriendo en salud y está buscando recursos para hacer otra cosa. El TC, o, 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 el que subió ese post está infeliz en su pareja. Claro. Otra llamada más también. O no le dan permiso a subir fotos. Hola, chicos, ¿cómo están por ahí? Hola, buen día. Bien, ¿con quién hablamos? De este lado, su amigo es arquitecto. Hey, amigo de la Matrix. No de Matrix, pero ahí vamos. Miren, yo estoy de acuerdo con Andrés, eso es muy relativo, y ese, y el que publicó eso, lo que está buscando es cubrirse ahora. Sí es cierto que pasa en muchas personas, no solamente con fotos de pareja, que a veces queriendo tapar algo, ocultan algo, intentan camuflajearse. Es decir, yo tengo problemas con mi pareja y no quiero que mis amigos se den cuenta, porque publico muchas cosas felices y se ve bien. Lo mismo puede pasar con mis hijos, yo tengo problemas con mis hijos, tengo un problema serio, pero publico muchas cosas bonitas y la gente cree que yo estoy bien. Eso es el que busca aparentar algo que no es. Exactamente. Pero no necesariamente el que publica cosas con su pareja y le gusta esa vida, eso no tiene nada que ver. Yo no publico tanto y lo hago, pero no estoy ni pendiente a qué va a decir la gente, eso es irrelevante. Tú sabes que yo creo que yo tengo la solución para el que le dé trepito o el que esté dudando, stories o videos versus fotos. Porque una foto yo he abrazado, una sonrisa de aquí a aquí, hasta yo tengo que tener una por ahí en los 3000 posts, de que estamos en un lío, pero estamos en el evento, vamos a tomar una foto porque no estamos aquí todos los días. Ajá, pero los stories son más reales. Pero los stories, ¿cómo tú vas a encontrar? Si uno te ha explotado de la risa y fuñendo la jeva y la vaina, cosas en el canal, para mí los stories son más reales. Yo recuerdo un caso en específico, me acuerdo mucho de eso, porque yo me hice una foto en la que yo salí muy linda y nosotros tuvimos un pleito grande a la media hora. Y era como que, ok, la foto está muy linda, pero yo te quilla contigo, porque yo la quiero subir. Ay, a mí me pasa eso, me hizo algo. Yo la quiero subir, pero yo no la quiero subir, que se quede permanente, porque me va a acordar el pleito de la media hora después. Bueno, entonces le tocó un story, porque por 24 horas yo la puedo ver, pero, 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 oye. And I was really cute. Yo quería mi foto. La pegaste, la pegaste, la pegaste. Oye, oye, yo metí una pataza una vez, pero yo no estaba conmigo, no fue nada con otra chica. Yo metí una pata, yo metí una pata fea, y ella no estaba conmigo. Yo sabía que si iba a enterar, a las dos horas iba a enterar, y yo iba a coger mi boche. Pero en lo que yo estoy metiendo la pata, ella subió una foto, nosotros dos ve ya la foto por su lado, yo, ay, padre. ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy haciendo, y esa foto está ahí todavía, yo, mierda. Y cada vez que tú la ves, te acuerdas de la pata. Y cuando llegó a la casa, ay, 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 hasta con correa me dio. Ay, Dios mío. Bueno, hasta aquí el Coffee Break. Lo importante, señores, es que vivan su vida, independientemente de las redes sociales. Vivan para ser felices, no vivan para las redes sociales, ¿ok? Amén. Pero nosotros a veces vivimos de las redes sociales. Pero es otra cosa, ya eso es otro Coffee Break. Claro, es otro Coffee Break, perdón, perdón. Y si ustedes quieren compartir su felicidad auténtica y genuina en las redes, compártanla. ¿Cuál es el problema con eso? Yo le di un follow al pana. Yo vivo subiendo fotos de mi hija también. Yo le di un follow al pana. Y no subo muchas fotos con mi esposo porque a él no le gustan mucho las redes sociales. O sea que está bien. Señores, vivan su vida y sean felices, ¿ok? Y cuando regresemos... Cuando regresemos, venimos con información de lo que aconteció en el mundo mundial. Viene por ahí el cachú. Qué susto, ese segmento nuevo. El Morning Beat Catch-Up. Así que no se muevan para que estén bien informaditos. O sea que viene más música en The Morning Beat.